Hola, saludos. Bueno, abrimos ahora Patreon y traemos ahora las opciones para todos aquellos que desean participar en Patreon, que deseen hacerse mecenas y colaborar con nuestro canal. Estos son los niveles y estas son las opciones que nosotros tenemos para todos ustedes, con mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho interés de seguir compartiendo juntos. Nivel 1. Paragnósticos. En este nivel podrás ver los videos antes de su estreno, incluyendo una versión extendida sobre el tema a tratar con comentarios y opiniones al final del video. Añadiremos también saludos y agradecimientos a los Patreons de este nivel. Nivel 2. Herméticos. En este nivel vamos a presentar material inédito que no pudo ni ha podido ser subido a YouTube por su contenido polémico o que han quedado en una reserva especial para ser sacados a la luz. En un momento futuro. Son videos de información inédita al estilo de nuestro canal, con temas interesantes y cargados de investigaciones a fondo sobre los temas tratados muchas veces en varias de nuestras series. También pondremos un catálogo de temas a elección que pueden variar o aumentar a medida que pasen los meses. Se podrá elegir un tema al mes de la lista que ofreceremos en este nivel en Patreon. Y por último y no menos importante para los Patreons de este nivel, ofreceremos una charla mensual por Zoom relacionada con los temas que presentaremos en nuestro canal y muchos otros temas que no siempre son permitidos en YouTube. Nivel 3. Aleteia. En este nivel te invitamos a participar en estudios profundos y amenos sobre los misterios de la alquimia, la filosofía y el esoterismo. Grandes tesoros de sabiduría que van interrelacionándose formando un extenso hilo conductor que nos lleva al origen mismo de la humanidad. Todo esto presentado al estilo de Paragnosis. Una vez al mes estaré subiendo un video estudio sobre cualquiera de estas tres tópicas. Además estaré realizando una charla mensual por Zoom relacionada a los contenidos que aquí te iré presentando con un estudio a fondo y pormenorizado de algunos de los temas que mencionamos a continuación. Los gnósticos, historia y práctica de la alquimia, Pitágoras y los presocráticos, las grandes escuelas de esoterismo y magia, los esenios, las enseñanzas de Hermes y mucho más. También estaré recibiendo dudas y consultas y sugerencias sobre los temas a tratar en el canal ya que tu opinión es y será siempre bienvenida. Junto con esto también ponemos a disposición de los Patreons de este nivel una sesión al mes del tarot terapéutico basado en el mítico tarot de Marsella desde la perspectiva de las enseñanzas del gran psicólogo Carl Gustav Jung. Y así también tomaremos en parte las enseñanzas de Alejandro Jodorowsky que nos permitirá analizar arquetipos, simbologías y caminos e impulsos de la personalidad a trabajar para todo aquel que desee indagar en el camino interior. Esperamos traer muchas más sorpresas a futuro. Desde ya muchísimas gracias por su audiencia, por su participación y por suscribirse y estar atentos a nuestro canal. Desde ya un abrazo y estamos en contacto esperando continuamente volver a reencontrarnos en los misterios y los enigmas de nuestra historia y de nuestro ser interior. Saludos y nos vemos. Esas han sido las opciones. Bienvenidos ya al canal. A todos aquellos que estén interesados por los temas de misterios, civilizaciones perdidas y muchas otras cosas más que iremos trayendo más adelante. Los videos de Patreon van a seguir ahí un tiempo y después van a ser liberados para todo público. Bueno, desde ya un agradecimiento por ver este video. Pidamos a los nuevos miembros que se suscriban, que participen con nosotros, que nos hagan sus preguntas, que sus comentarios son muy bien recibidos en este canal y que si está la opción de colaborar con nosotros, bueno, lo pueden hacer. En la descripción del video hay algunas opciones. Y nos vemos en cualquier momento. Que estén muy bien. Gracias. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.